¿Carlota Corredera? Sí, Carlota Corredera arremete contra Luis Rubiales por su discurso contra el falso feminismo. Vais a alucinar con las imágenes que os voy a traer en este vídeo y lo que vamos a comentar, pero antes de empezar a decir que Luis Rubiales a mí me cae fatal, no lo voy a negar. Luis Rubiales debería haber dimitido hace muchísimo tiempo por muchos más casos, aparte del asqueroso gesto que tuvo con las jugadoras de la selección inglesa tocándose el paquete, un representante de un ente español, y el beso con Jenny. Oye, que sí, que beso con sentido, podemos entrar en que hay unas imágenes aquí que dicen lo contrario porque Jenny ahora dice una cosa, lo que queráis. Ese gesto es asqueroso y lo es. Y punto. Luego ya podéis debatir lo que queréis en los comentarios. El caso es que Carlota Corredera, que es conocida en este país, en nuestra querida España, por ser una falsa feminista de cabo a rabo, por usar el feminismo verde, el de clinklin, feminismo verde, el de los billetitos, se permite el lujo de atacar a Luis Rubiales. A mí me parece impresionante. Por eso os he dicho que este país está lleno de hipócritas y cínicos. Porque Luis Rubiales, ya os digo, que se merece dimitir, se merece ser señalado por ciertas cosas, no solo por esto último, que también lo del beso. Pero hombre, que venga gente como Carlota Corredera a contarnos estas cosas, tranquilos. Vamos a ver la noticia y os voy a poner unas imágenes. Como os digo, Carlota Corredera arremete contra Luis Rubiales por su discurso contra el falso feminismo. Carlota Corredera, en sus redes sociales, ha dicho cositas como lo siguiente. Jenny, yo sí te creo. Ya sabéis que es el lema del falso feminismo de este país. No el feminismo de verdad. No el feminismo que tú, que estás mirando este vídeo, conoces, el de la igualdad. No, 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 no. El feminismo suyo, el verde, el del dinero, el de miro a una persona según me convenga. Esta persona es víctima si a mí me interesa ese feminismo, ¿vale? También dice Rubiales, como falsa feminista te digo que tú sí que eres un verdadero machista. Cuando pasemos, pasemos a limpio todo lo que está pasando, hagamos una pausa sosegada para valorar la utilización de tres niñas menores para blanquear el machismo bochornoso de su padre. Porque ya sabéis que salieron informaciones, que la verdad no sé si son verdad o no, donde Rubiales supuestamente le habría dicho a Jenny, Jenny, por favor, hazlo por mí y hazlo por mis hijas. No sé si esto es verdad, pero a esto se refiere Carlota Corredera. Ahora, el caso es que quiero dejar aquí una cosa clara. Por Dios, que Luis Rubiales sea la representación de lo contrario a lo que tiene que ser un hombre en este país, tampoco caigáis en el feminismo verde de estas señoras, el verde, el del dinero, el de los intereses. Que no caigáis. Yo os voy a dejar unas imágenes donde Federico Jiménez de los Santos, que sé que muchos me dejaréis en comentarios que es el verdadero Satanás, pero yo os voy a dejar unas imágenes de Federico hablando de Carlota Corredera, Rocío Carrasco y nuestro dinerito. Dentro vídeo. Quiero comentar con vosotros las filtraciones y las investigaciones alrededor de la productora La Fábrica de la Tele en Televisión Española que Federico Jiménez de los Santos hoy en Crónica Rosa ha expuesto bastante bien. Me parece súper interesante de comentar este trocito casi al final del programa de hoy de Crónica Rosa en el radio para conocer vuestra opinión y para que tengáis la información. Pero también vamos a comentar una noticia de Carlota Corredera con Irene Montero, que os vais a quedar de piedra. El duro y tenso momento de Carlota Corredera e Irene Montero en el Día Internacional de la Mujer. La presentadora gallega ha moderado un acto institucional del Ministerio de Igualdad por el 8M, el cual no ha estado exento de polémica. ¿Cuál es la noticia en sí? Porque bueno, yo qué queréis que os diga. Comentar esta noticia de Carlota Corredera haciendo un poquito el ridículo, pues tampoco es nada interesante. Pero sí que me parece llamativo que tengamos en el ente público Televisión Española, Radio Televisión Española, a Rocío Carrasco. Y por otro lado, Irene Montero le pague su minuta mediática a Carlota Corredera con, bueno, presentadora gallega ha moderado un acto institucional. Aquí son unas pocas imágenes para que os deis cuenta de cómo va el tema y pasamos con Federico, que es lo interesante. Ángela, y luego voy con vosotras, ¿sí? Venga, porque voy a... Es que no estáis acostumbrados a estar tan calladas, ¿eh? Ah... Irene, después de escuchar todo esto, parece que tiene bastante lógica que hayáis elegido poner el foco en la educación sexual, ¿no? A ver, estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy escuchando con mucha atención y sí, sí, creo que, sobre todo... Qué pesada soy, ¿verdad? ¡Gastando plazas! Nadie traga a Irene Montero, nadie traga a Carlota Corredera y qué queréis que os diga. La verdad, aunque tarda, llega. Vamos con Federico, que es lo que nos interesa y lo que nos entretiene. Un gran comunicador, a mí me encanta en Crónica Rosa. En política podemos discrepar, como todo en la vida, pero a mí me parece un gran tipo. Vamos a escuchar qué tiene que decir alrededor de la fábrica de la tele la investigación de Diego Arrabal, que aunque no lo nombra, fue de Diego Arrabal, también de Albert Dumenek, y Federico nos tiene que decir esto. Y, de vez en cuando, pues hay un joven periodista y le dejan. Y entonces ha investigado la fábrica de la tele, porque hoy es el día en que aparece, pues, Julia Otero, con ese programa súper carísimo y tal, y Rocío Carrasclás. Cree que es el símbolo, símbolo de siete denuncias infundadas de malos tratos. No está mal, ¿eh? Bien. Bueno, pues, entonces, ahí han informado, pero claro, yo eso no lo leo, porque además es como el mundo today, son cosas tontas. Pero a Dumenek sí lo sigo. Albert Dumenek habría hecho un vídeo, que nos invita a su canal, sobre las investigaciones de la fábrica de la tele en televisión española. Pero yo añado que también fue Diego Arrabal, de hecho el primero fue Diego Arrabal. El vídeo de Dumenek, muy bueno, pero hay que ser justos y decir que Diego Arrabal empezó todo esto, ¿vale? Pues él hizo un seguimiento así muy formal, muy catalán, de toda la historia, de la fábrica de la trola, como la que verdaderamente está produciendo programas para la televisión española, a pesar de estar con media sed y con un pie en el banquillo. Pero el de Julia Otero están ahí metidos. Bueno, claro, pero no que no sabiera cómo. Y entonces, ¿y cómo se descubre? Porque una cosa es que lo supieran y tal. Entonces la historia es la siguiente. O sea, van la fábrica de la trola, cuando ya van camino del banquillo, están Cornejo y el otro, los dos de estos, que van al banquillo y probablemente de allí a la cárcel. Entonces van a televisión espantosa a proponerles un programa con este Marc Giro, que trabajaba con ellos, o sea, amigo de Rocío Carrasco, tal y cual. Veis un poquito cómo son las ramas de esta gente y cómo se mueven, aún estando imputados por presunta, bueno, revelación de secreto, lo del Policía Nacional, Operación Deluxe. Pues son capaces, con sus tentáculos, de llegar a televisión española. Y la gente que está allí, yo de verdad alucino cómo se pueden tragar las presuntas tapaderas que ejecutan para poder implantar sus tentáculos y a Rocío Carrasco en televisión española. Es que es tremendo. Y Marc Giro fue uno de los que participó en los debates nefastos de Rocío Carrasco. O sea, diciendo cosas gravísimas. Tenéis vídeo en el canal. Vamos a seguir. Y en televisión espantosa, lo digo porque así lo dijo su jefa entonces, le dijeron, hombre, es que sois la misma productora que está en Mediaset, esto es un medio público y además vais a ir a la cárcel. O sea, es un poco feo. Yo creo que aquí, como haya más consejeros de distintos partidos, no va a colar. Ah, pues vale. Y mira por dónde un mes después aparece ese programa, pero en la televisión espantosa a Cataluña, la versión catalana, que es donde aparece o reaparece saliendo la primera vez que sale de Telecinco, Rocío Carrasco. Hoy, invitada especial de Julia Otero para, en fin. Para cargarse la cadena. Pero ahora vamos a seguir que va a decir una cosita que quiero que conozcáis y quiero que sepáis y en la caja de comentarios lo comentéis. Pero es que, daros cuenta, o sea, ¿cómo manipulan absolutamente todo? Les da igual estrujar la ley y los estatutos de, en este caso, el ente público Televisión Española, que se van a presentar un proyecto, les dicen que no y hacen 200 movimientos extraños o no, eso lo tendrá que decir quien lo tenga que decir, para implantar su idea en Cataluña, Televisión Española Cataluña, y meterte con calzador a Rocío Carrasco. Es decir, para que lo entendáis, plantean un proyecto en Televisión Española, en la General, en la Nacional, y le dicen, no, oye, mira, esto no, porque venís de Mediaset, además Operación Deluxe, etc. Pues se arman todo, presuntamente, las estrategias para implantarlo en Cataluña y de ahí ya dar el salto con Julia Otero a Televisión Nacional. Es que es tremendo. Y entonces dicen, pero vamos a ver, este no era el programa que nos habían ofrecido en Televisión Espantosa, ¿cómo es posible? Pero si era la fábrica de la trola. Y entonces dicen, no, esto lo hace una productora totalmente nueva, que se llama Un Minuto en Barras o una cosa así, que nunca había hecho nada, jamás se registró en el registro comercial, hace 14 años, pero nunca había hecho nada. Y entonces esta es una productora inédita que de pronto empieza, nada menos un contrato con la televisión pública mayor y tal y cual. Y entonces dicen, qué raro, ¿no? Qué raro, porque si nunca ha hecho nada, ¿cómo de pronto va a hacer una producción cuando ahora eso está tan disputado entre productoras? Este es un punto importante que quería que lo comentásemos juntos. Con la competitividad que hay en televisión entre productoras para poder, bueno, llevar a cabo ciertos programas y plantarlos ante el público en televisión. Hay una competencia feroz. Y de repente cogen a una productora que no ha hecho ningún trabajo nunca, lleva 14 años registrada, nunca ha hecho ningún trabajo y de repente coincide que el primer trabajo que hace es el que rechazaron en televisión española a nivel nacional para hacerlo en Cataluña con, con uno de los amigos de Rocío Carrasco. Es que, vamos a ver, es presuntamente y todo, pero a mí me preguntáis, pues mi opinión personal, hombre, 2 más 2, 4, ¿no, Federico? Y además, que eso ya lo intentó la fábrica de la tele. Bueno, y entonces se esperan a mirar y el que sería, pues a lo mejor un becario del Tottington Post este, pero en fin, que era un tipo que ha hecho su trabajo concienzudamente, ve el programa y se espera al final, capítulo tal, agradecimientos. Resulta que los agradecimientos son. A un tío que es el jefe de producción de la fábrica de la tele. Una señora que se llama Ana Gay o algo parecido, que lleva 14 años trabajando para la fábrica de la tele. Y otro señor que también tiene una relación con la fábrica de la tele. Y dice, o sea, que ponéis una productora pantalla que nunca ha hecho nada y luego dice, dice, no, si acaso, por amistad. Pero ¿cómo que por amistad? Pero ¿cómo que por amistad? ¿Nos tomáis por tontos? Es que fue tremendo, ¿eh? El programa que rechazan a nivel nacional lo hacen en Cataluña y en los agradecimientos sale un montón de gente que trabaja o ha trabajado o ha estado vinculada de alguna forma a la fábrica de la tele. Tremendo. Voy a dejar aquí el vídeo. Os estoy leyendo en comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo diario. Os mando un beso gigantesco y un saludito.